A ver, adelante Andy, te vemos. Sí, Lagarto, estamos en Barrio Observatorio en este momento, porque aquí se ha librado una orden de allanamiento sobre una vivienda, una locación, después redona al 1200 aproximadamente. Lo curioso de esto, vamos a abordar por supuesto sobre qué se trata el caso de este allanamiento, porque es muy importante, atención con esto, pero lo curioso es que cuando llegaron al domicilio, las personas que residen dentro de la locación señalaron que estaban infectados con coronavirus. Ante esta situación despertó el alerta de los policías y se tuvo que abrir o establecer, activar el protocolo de COVID-19. Por tal motivo hasta aquí llegaron los oficiales de bomberos, está la policía por supuesto, están los representantes de la fiscalía del doctor Mana, y aquí se están preparando todos para el protocolo correspondiente que se tiene que llevar a cabo en este tipo de circunstancias. Bueno, los moradores de este domicilio permanecen dentro del mismo, los policías de investigación no pueden ingresar hasta tanto, efectivamente no comprueben si están o no contagiados con coronavirus. Es verdaderamente un hecho casi insólito que se ha dado en este contexto de esta causa que se está llevando a cabo. Le pregunto aquí a la doctora, respecto al caso particular, por qué este allanamiento que se va a realizar aquí y en otras locaciones de la ciudad de Córdoba. Buen día. Buen día. Mire, nosotros estamos a cargo de esta investigación, a cargo del doctor José Mana, y yo como representante de él y de la fiscalía, que él ahora no ha podido estar acá, atento que está abocado a todo el allanamiento, comunicando a representantes de la fiscalía general y demás autoridades provinciales, son allanamientos que se van a realizar durante todo el día, en un medio operativo de meses de investigación y trabajo que se está llevando adelante a cargo del doctor José Mana, por estafas millonarias al sistema de salud de LAPROS, digamos, ¿no? Y a sus afiliados, por supuesto. Y a sus afiliados de manera indirecta, con medicaciones de alto costo y otras medicaciones también. Esto es una investigación que tiene más de seis meses en curso, y un trabajo de estajo que está realizando el doctor Mana, y bueno, y toda la fiscalía, y con el apoyo, por supuesto, del personal de delitos económicos y la dirección de inteligencia criminal. O sea, doctora, básicamente usaban el nombre de LAPROS para estafar a personas en Córdoba Capital y probablemente en el interior. En realidad, usted sabe que por la etapa procesal en que nos encontramos, y el secreto sumario, no le puedo dar mayores datos de esto, pero sí se ha estafado a LAPROS en montos millonarios siderales y desde el año pasado, o más tiempo, y todavía se continúa en la actualidad. Bueno, el doctor Mana libró la orden de allanamiento, y cuando llegaron aquí, ¿qué pasó? Esto es lo que me estoy anoticiando, digamos, desde tempranas horas de la mañana se están realizando allanamientos en diferentes puntos de la capital. En este domicilio en particular, si bien el procedimiento ha resultado en un punto exitoso, pero nos encontramos con que se ha manifestado que una de las personas que en principio podría ser sospechada de alguna comisión de algún hecho delictivo de los que estamos investigando, presenta algún síntoma que podría ser compatible con COVID-19. Bien, ¿podría ser un ardid también para evitar el allanamiento, doctora? Esto, por supuesto, que ha supeditado los resultados. Exactamente eso, nosotros no lo podemos manifestar, por eso se ha montado, digamos, se ha recurrido al auxilio del COE y a los bomberos que van a montar el protocolo de urgencia para corroborar esta situación, por supuesto. Andy, ¿y quién es? ¿Ustedes tienen que allanar en otro momento, doctora? No, no, vamos a ver los resultados y vamos a ir todos los parámetros sanitarios correspondientes que el COE nos indique y bomberos para cumplir legalmente todo lo que corresponde. Sí, Lagarto, te estamos escuchando, yo le voy a trasladar la pregunta a la doctora. Bueno, no, simplemente preguntarle a la doctora quién va a entrar a reconocer a las personas, a noticiarlos o a darle la orden de detención, si entra la policía o por qué personal son sacados o quedarán detenidos ahí o retenidos en la misma casa. Y si dan positivos, ¿qué salida tienen? Si se van a un lugar en especial o quedarán ahí custodiados. Claro, a ver, le repregunto entonces, en esta situación particular, ¿quiénes deben ingresar para la detención en el caso de que tenga que llevarse a cabo una detención? ¿Debe ser la policía? ¿Tienen que ser los mismos oficiales que en este momento se están, digamos, alistando para poder realizar el hisopado? Lo fundamental en este caso es que se actúe con el protocolo de emergencia sanitaria y es fundamental esto. La medida, una vez que se termine, se procede el hisopado y tengamos los resultados, van a ser las medidas que nosotros, digamos, personal policial y por supuesto a cargo del doctor José Mana, vamos a llevar adelante. Lo importante ahora es montar el protocolo sanitario, proteger a todo el personal policial que está trabajando, que no ha ingresado al domicilio, porque también tenemos que velar por la salud del personal que está en el lugar y a partir de ahí el COE también nos va a indicar los pasos a seguir, que eso es lo fundamental. Vamos a cumplir todas las medidas necesarias para acordonar el lugar y sanitariamente no correr riesgo ni el personal policial ni nadie. Doctora, es un hecho inusual. En el contexto de la pandemia y porque, digamos, en otras circunstancias, en el caso de no existir una pandemia, hubieran podido ingresar de todas maneras. Exactamente, es un hecho inusual, pero bueno, nosotros nos vamos a llorar y vamos trabajando a medida de que los hechos van sucediendo, los acontecimientos van sucediendo y vamos cumpliendo todos los pasos legales que a nosotros nos indican y los pasos sanitarios que es fundamental proteger a todo el cuerpo policial que ha comparecido y a nosotros también como fiscalía, por supuesto, el fiscal está al tanto de todo, el doctor Mana, que me va guiando y me va indicando el camino a seguir. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, curiosísimo. Sí. Lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Ya se está preparando el personal de bomberos que va a ingresar al domicilio para los trabajos correspondientes, personal de investigación que está a cargo del comisario Alejandro Mercado, también está trabajando. Miren ustedes, de este lado, en el frente de la casa están los investigadores, los que estaban a punto de ingresar para el allanamiento correspondiente, han quedado fuera del domicilio, porque la orden del COE es, no, hasta que no se haga el hisopado o el test correspondiente a los moradores o al que señala tener algún tipo de síntoma, no pueden ingresar porque corre el riesgo de la salud, por supuesto, de los policías, de los investigadores que estaban por ingresar al domicilio en este allanamiento. Por lo tanto, esto se va a demorar. No sabemos cuándo finalmente van a poder realizar este allanamiento, porque tampoco sabemos si efectivamente tienen que desinfectar toda la vivienda. Bueno, son cosas que se van a ir resolviendo en el transcurso del día y probablemente mañana y pasado también. Claro, fíjate vos cómo han encontrado los delincuentes, hay un vericueto o un ardid para demorar, al margen de si son positivos o no. Pero todo este tiempo que pasa, vamos a suponer que tienen pruebas allí adentro, que busca la policía pruebas. Con todo este tiempo que ganan ellos, pueden destruir, ocultar pruebas, llamar al abogado, pedir asistencia, idear estrategias que pueden hacer más engorrosa la investigación. Ya saben que lo están allanando y que lo descubrieron. Esta mañana, ¿te acuerdas qué contaba? Bueno, contamos esto también en el caso que mostramos del súper chino, cuando se hicieron los allanamientos y fueron, el delincuente dijo, yo tengo coronavirus. Entonces tuvieron que frenar allí el allanamiento, llamar al personal, realizarle el hisopado y dio positivo en este caso. Dio positivo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá, pero miren, ya van ganando tiempo. Y ganan horas. Vamos a suponer que estos son delitos económicos, donde se buscan pruebas, tal vez en computadoras, en teléfonos, en alguna documentación, ya han ganado un tiempo para ocultar. O sea, llaman al abogado y el abogado le dice, tirá por el inodoro tal cosa, qué rompelo, qué malo, este... Sí, sí. Ganan tiempo. Bueno, pobre PAMI, ¿no? Es PAMI, ¿no? El APRO. El APRO. Sí, Andy, te escucho, adelante. Claro, justamente, es un dato no menor el que estamos señalando, porque es una investigación de larga data, muy exhaustiva, que se llevó a cabo la fiscalía del doctor Mana en el transcurso de estos últimos seis meses. No hay que perder de foco esto, ¿no? Es una mega estafa, me señalaba aquí la doctora, que afecta al APRO, también a los afiliados, que fueron estafados, probablemente vía teléfono, en el transcurso de estos meses, y que no solamente se circuncribe a este allanamiento, sino a órdenes en toda la ciudad de Córdoba, alrededor de, perdón, 20 órdenes de allanamientos hay que se van a llevar a cabo durante este día, ¿no? Bueno, tremendo. Bueno, hay una pista ahí, yo más o menos me imagino cuál es el caso, no lo vamos a adelantar, porque están trabajando todavía, faltan algunos allanamientos, pero pobre APRO. Pobre APRO, pobre PAMI, pobre todas las obras sociales de los estados, que son saqueadas por propios y por ajenos, ¿no? Propios y por ajenos. De adentro y de afuera. De adentro y de afuera. Y así terminan, obviamente, todo mal, todo mal. Bueno, ahora están siguiendo la pista de una estafa millonaria. Llegaron a un lugar, ¿qué dijeron los supuestos sospechosos? O los sospechosos, tenemos... Coronavirus. Coronavirus, no entre, no me toque, no me toque, tengo coronavirus. Seguramente empezarán a toser, este, le... Y bueno, la policía no puede hacer nada, tiene que aplicar el protocolo y están ellos adentro, la policía afuera. Supongo que estará rodeado, todo eso, para que no se escapen, ni nada por el estilo, pero están los tipos demorando, demorando la detención, dándole chances de buscar alguna argumentación para disimular un poco la vinculación con el... Armando la estrategia para zafar. Armando la estrategia para zafar, claro, claro. Bueno, señores, todo contado y mostrado en el show al instante, lo que pasa, lo que vive la ciudad, lo ponemos allí en su pantalla.